Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos lo mejor de este fin de semana. El equipo Red Bull tuvo un episodio desagradable este fin de semana en el Gran Premio de Brasil, cuando sus dos pilotos se vieron involucrados en una situación donde hubo una orden de equipo que no se cumplió. La instrucción de Christian Horner, jefe de Red Bull, fue clara. En una de las vueltas finales, Max Verstappen tenía que dejar pasar a Checo Pérez para que este se adelantara y pudiera finalizar en una posición que lo dejara por delante de Leclerc en la lucha por el subcampeonato de este año. El neerlandés se negó a dejar pasar al mexicano, alegando que tenía sus motivos y que ya lo había explicado antes. Al finalizar la carrera hubo una reunión y Checo declaró muy molesto que gracias a él Max tiene dos títulos y a falta de una carrera en Abu Dhabi, parece que el equipo campeón tendrá un cierre complicado. Los toros de Celaya disputaron la gran final de la Liga de Expansión ante el Atlante, recibiendo el juego de vuelta en la cancha del Miguel Alemán Valdés. Después de igualar sin goles en Ciudad de México, empataron a uno en tiempo regular en tierra celayense, lo que forzó a los tiempos extras. Atlante aprovechó mejor el momento y logró anotar en dos ocasiones para coronarse una vez más en la Liga de Expansión. Así los toros se quedaron una vez más cerca de lograr un título en su historia. La selección mexicana ya está lista para disputar la Copa del Mundo de Catar y ya hay lista oficial con los 26 convocados. Sin mayores sorpresas se mantiene Raúl Jiménez a pesar de sus lesiones y también se confirma la presencia del arquero de los Esmeraldas de León, Rodolfo Cota y el guanajuatense Roberto el Piojo Alvarado. En la Liga MX Femenil, el equipo de Tigres se impuso en la final a las Águilas de la América. En el Azteca se llevó una victoria y en la cancha del Volcán se impuso nuevamente 2 por 0, logrando así ser el equipo más exitoso en la historia de esta liga. Pues sin duda mucha información. Estaremos pendientes también de lo que pasa durante el Mundial. No se pierda la programación aquí en ZonaFranca.mx y también todas las notas del portal. Nos vemos la próxima semana.